Oye, vamos, vamos con Maxine Gutzay, ¿no? Que, bueno, para empezar, este, hay muchos mensajes de ustedes en nuestras redes sociales porque fui mencionado en el programa de hoy de Maxine, ¿no? Hablaron de que a Maxine le habían enviado uno de los videos que hemos hecho y ella dijo que pues había sido el más objetivo de alguna manera en esta historia Ana María Alvarado, Maxine Gutzay, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme, que se refiere a el video donde yo analicé caso por caso de los que dicen haber sido despedidos, ¿no? O sea, que los que se han venido colgando de alguna manera del escándalo como el señor Caffi que se colgó, este, ¿quién se colgó también? Este, Laura Estrada. Sabirucci. Ajá, y cómo empecé a desglosar que cada uno de ellos tiene una historia que no les favorece a ellos. Y es que, miren, aquí lo que ocurre, y yo siempre lo he dicho, en esta historia es muy claro lo que ha pasado con Anita la más bonita, ¿no? Y ahí lo dije también y lo seguiré diciendo. Anita la más bonita tendría que ser indemnizada de forma correcta. Y aquí lo hemos repetido hasta el cansancio, estamos a favor de la ley, ¿no? Estamos del lado de la ley. Esa parte no cambiará y siempre está ahí. Pero a mí me parece, y lo vuelvo a decir, que los ya mencionados están aprovechando para ser montoneros. Están haciendo montón. Y hay gente que dice, pero es que en aquel momento no existían redes sociales. Les voy a volver a repetir, por si no lo entendieron los que no lo entendieron. Laura Estrada, esta mujer que trabajó con Maxine, habla ahora, pero nadie entiende por qué habla ahora. Si hace un par de meses, un tiempo, se llevaba bien con Maxine, Maxine le había regalado cosas, pero saben qué, y aquí voy a ir un poco más allá y ni modo. Maxine Goodside estuvo no solo el día del funeral de la mamá de Laura. Maxine estuvo al pendiente de Laura Estrada semanas y semanas después. O sea, era un hombro en el que Laura se refugió y en el que Laura lloró. Para mí, que yo he perdido también una madre, quien está en esos momentos nunca se va a olvidar a esa persona. Y ocurre que hay una palabra muy hermosa que no practicamos mucho, que se llama gratitud. Entonces yo no puedo entender cómo después de que Maxine sí fue este hombro para Laura, y Laura no quitó el contacto y le recibió regalos y le recibió apoyo y le recibió cariño. ¿Por qué hoy voltea y dice lo que está diciendo? Ya había pasado lo del despido. Eso es importante. Lo del despido fue antes de la muerte de la madre de Laura. Ahora, son cosas que uno no termina de entender, pero insisto, hay una palabra que se llama gratitud. ¿No? Claro, una palabra de las más bonitas del diccionario. Y ahí es donde es incongruente y por eso me parece que lo único que está haciendo es tratando de ponerse como víctima, subiéndose a una historia que no le corresponde. Esta historia es de Ana María Alvarado y la opinión pública está a favor de Ana María Alvarado, en su mayoría. Eso nos queda muy claro y creo yo que es lo correcto. De hecho, pues, Ana María estamos muy, muy enojada porque ella dice que ayer se burlaron de ella, ¿no? Sí. Al poner una silla vacía, al referirse a ¡Ay, Ernesto, la guardia no te sientes ahí porque es la silla de Anita! Anita ya viene en el tráfico, hay mucho tráfico y viene de sal el sol. Cuando Ana María había dicho en múltiples ocasiones la semana pasada que no iba a ir, que no iba a asistir. Entonces, Ana María dice que esto ya pasó a un grado de burla, ¿no? Y que eso no está bien y coincido con ella. Realmente no debería de haber burla porque la situación es muy difícil, la situación que se está viviendo para Ana María y para la propia Maxine. Ajá. Hay que ubicar una cosa. Todos estamos frente al final de una historia que fue 32 años muy linda. Fueron 32 años de amistad, de complicidad, de compañerismo y de dos mujeres que sí efectivamente se quisieron muchísimo como compañeras, ¿no? de trabajo. Y que cerrar este capítulo ha sido dolorosísimo para las dos. Yo a las dos las veo tristes realmente. Aunque se están defendiendo, yo sé que en el fondo hay una tristeza para las dos, ¿no? Es normal, es un duelo. Están, eh, están separándose. O sea, es como un matrimonio esto. Fueron 32 años de verse todos los días, de hablarse bonito todos los días. Y las cosas han cambiado. Eso está cañón. Cañón, como lo quieran ver. Y se nos ha olvidado que son personas que merecen todo nuestro respeto. Las dos. Porque también hay gente que defiende a Maxine y se va contra Ana y viceversa. Las dos merecen respeto. Porque más allá del sentimentalismo y lo que quieran, yo sí considero que viven un muy mal momento. Ana María no la ha pasado bien en los últimos dos años con la salud y con cosas. Le sumas a esto. Maxine, todos los duelos que trae cargando. Es decir, las dos vienen con unas historias del 2022 bien fuertes, Jesús. De enfermedades y de pérdidas, claro. Y ninguna ha atacado a la otra directamente. Hablan de cuestiones legales, pero no, no lo quiero hacer por las buenas, dice Ana. Ana Maxine dice, pues Anita no llegó. Pero sigue refiriéndose a ella con cariño. Siguen siendo unas señoras. Las dos. O sea, siguen siendo estas señoras que, a ver, vamos a entender una cosa. El programa Todo para la Mujer a lo largo de tantos años ha sido tan longevo y exitoso. Sí. Porque la gente admira a estas dos mujeres. O sea, yo sé, pasaron por ahí muchos otros conductores, pero algunos duraron poco y otros duraron un poquito más. Y, ¿verdad? Pero ellas fueron la base de todo para la mujer durante 32 años. Y la gente las admira y la gente las quiere. Y saben que nos han demostrado las dos en estos en estos días, en estas semanas de programas que hemos hablado, nos han demostrado que siguen siendo dos damas, dos mujeres que Ana María lo dice muy claro, apego a a su buena a su buena fe, ¿no? Y a y a y a que esto se puede solucionar. A su decencia, dice. A su decencia. Y saben por qué apegan a María a su decencia. Porque la conoce. Porque además de que la conoce, conoce a Maxine, ella también es una mujer muy decente y muy correcta, ¿no? Fíjate que ayer yo analizando con un amigo platicábamos del tema, porque pues es el tema de conversación de todos. Y entonces me decía ¿y tú cómo ves a Ana María en el futuro? Y yo lo que le decía es que a mí me parece Maxine dice Ana monetiza, Ana este ya se dio cuenta que victimizar se ayuda. Eso es lo que dice Maxine. Yo cambiaría esa frase por decir lo siguiente. Ana María ya se dio cuenta que siendo ella ella honesta, frontal, cuando se tiene que ser frontal y directa, le hará un canal más exitoso. Yo no creo que se victimice, creo que más bien ha entendido que la gente quiere conocerlos, ¿no? Que quieren que se quiten estos velos que tienen las personas de los medios masivos que vienen como con muchos velos de por medio, ¿no? Disfrazándose de alguna manera y manteniendo como una imagen pero la real no es. Pati Chapoy nos ha quitado el velo. Pati Chapoy sacó su canal de YouTube y son en la misma postura de siempre en las entrevistas, lo mismo, ¿no? Ana María ahora en su canal yo la siento que ya entendió que el público quiere saber quién es la verdadera Ana María Alvarado, más humana, ¿no? Eso es lo que está pasando con Anita y creo que está bien. Shanique Berman dice que ella no es la tercera en discordia, que ella no le echen la culpa, que ella no tiene, ella no, ni las hizo, ni hizo que se pelearan, ni le gustan los pleitos y es cierto, Shanique es como mucho más amor y paz y ahí está en medio de la tormenta, ¿no? En medio de la tormenta y no, y pues obviamente va a hablar muy bien de Maxine porque pues es su jefa, llegó en el momento de fuego cruzado y bueno, tenía que aprovechar a donde hay chamba, ahí vas, pues sí, ¿qué culpa tiene Shanique? Porque muchos también empiezan a decir, ay, pero Shanique no te va a solucionar como Ana María, pero Shanique no te va a cumplir, pues dijen a la pobre Shanique, ¿qué culpa tiene que ahí está, ¿no? Y todos los demás también, ahora también la cuestión es que todos los demás por congraciarse un poco con Maxine están atacando a Ana María y siguen con, no lo hagan así, no se ve cool, no se ve padre, pueden mantenerse totalmente en, de manera imparcial, ¿no? Porque entiendan que estas dos mujeres se han querido durante 32 años y simplemente están cerrando un capítulo. ¿cuál, no se ve? Gracias.